Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 14 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era salvado por Kurama y lo convertía en un prodigio? Antes de empezar, le mando un saludo. Kirito Manuela, Jonathan Flores y Marisela Viterra. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 14. Día de los exámenes Chunin con un bostezo cansado, Naruto se reclinó contra uno de los puestos de entrenamiento de los campos de entrenamiento designados por su equipo mientras esperaba que llegara el resto de su equipo. La única razón por la que Sakura no lo había acompañado al campo de entrenamiento era porque se había quedado a regañadientes en la casa de su madre. Naruto se había aventurado a preguntar por qué simplemente no le había dicho la verdad a su madre, pero la pelirrosa había respondido que eso solo les causaría más dolores de cabeza. Naruto había aceptado el razonamiento de sus compañeros, sabiendo muy bien que su madre estaba en el consejo civil, y una de las pocas que todavía estaban firmemente arraigadas en el campamento Uchiha, sin duda podía hacer que su vida diaria dentro de la aldea fuera mucho más molesta de lo necesario. Luego sus pensamientos se dirigieron al otro miembro que formaba el equipo 7. El inquietante Uchiha, quien sin duda todavía estaba en la ducha tratando de eliminar el hedor de los caminos que se había visto obligado a limpiar durante su ausencia y la de Sakura. Ana había obsequiado a los dos Anjou con historias de las múltiples veces que su madre había plantado al arrogante Uchiha con la cara primero en un montón de excrementos de perro. Para diversión tanto de Sakura como de Naruto. Soltando otro bostezo aburrido, Naruto recordó los eventos de las últimas semanas, que a falta de una palabra mejor, habían sido extremadamente agitados, manteniendo constantemente ocupado al rubio Anjou. Desde que regresó a la aldea de su misión en Yuki no Kuni, ahora llamado Haru no Kuni, Naruto había estado ocupado sin parar. Equilibrando su tiempo entre entrenar para los próximos exámenes y pasar tiempo con sus chicas. Con la ayuda de Yugao, también logró escaparse con Sakura e Jinata unas cuantas veces más para acabar con más campamentos de bandidos. Permitiéndoles tener control total sobre sus tendencias Anjou. También ayudó a permitir que las chicas hicieran todo lo posible con sus habilidades Anjou. Lo cual era un espectáculo realmente digno de contemplar, ya que tanto Sakura como Hinata habían destrozado a los bandidos, esclavistas y demás con brutal alegría. Aparte de eso, también había llevado a Yakumo e Izumi a sus respectivas citas como había prometido. Sin embargo, ambas fechas tuvieron sus propios contratiempos debido a algunos visitantes no deseados. Aunque a pesar de eso, ambas citas habían ido bien y cada chica disfrutó su tiempo con la rubia Anjou. Los recuerdos todavía trajeron una sonrisa al rostro de Naruto. Flashback no Jutsu, la cita de Yakumo Naruto no pudo evitar reírse en silencio para sí mismo mientras observaba lo nerviosa que estaba actuando la incipiente maestra Genjutsu cuando abandonaron el complejo Uzumaki. Aunque podía entender la razón por la que se sentía tan ansiosa. No solo iba a salir en su primera cita, sino que también era la primera vez que abandonaba el complejo desde que Naruto la trajo a su casa después del incidente R.O.O.O.T., por lo que sería natural que se sintiera un poco nerviosa. Sonriendo, le tomó la mano y le dio un apretón firme, captando su atención. ¿Estás listo, Yakumo-chan? Preguntó con una sonrisa, ganándose una a cambio de la incipiente amante del Genjutsu. ¿A dónde vamos, Naruto-kun? Preguntó, ya que el rubio aún no había revelado lo que había planeado para su cita. Eso es un secreto. Él sonrió. Pero te prometo que te gustará. Finalmente, los dos pasearon por el pueblo de la mano. Ganándose algunas miradas curiosas al ver a la heredera Kurama estar fuera de casa junto a Naruto. Afortunadamente para el rubio Anjou y su cita, muchos de los habitantes de la aldea habían cambiado su visión del rubio, mucho gracias a sus logros dentro de la aldea y también a sus hazañas fuera de Konoha. Aunque hubo algunos susurros entre los espectadores, en su mayoría relacionados con la joven amante del Genjutsu, ya que se habían extendido rumores de que estaba muerta. Nos están mirando, Naruto-kun. Susurró Yakumo, un poco avergonzado por la atención que habían atraído. Déjalos. La rubia sonrió, dándole un apretón tranquilizador a su mano. Eres hermosa después de todo. Sonrojándose, la morena procedió a apoyar su cabeza en el hombro de su cita. Unos minutos más encontraron al dúo en medio de un mercado de aspecto festivo lleno de diversos materiales de arte, retratos y otros artículos diversos para aspirantes a artistas. Al ver esto, los ojos de Yakumo se abren en estado de shock mientras Naruto la guía por el mercado. Permitiéndole ver varias pinturas y otras obras de arte que estaban en exhibición. Esto es, luchó por encontrar las palabras para describir su alegría. Te dije que disfrutarías a donde te iba a llevar. El rubio sonrió cuando Yakumo comenzó a arrastrarlo hacia los distintos puestos y vendedores con entusiasmo. A medida que pasaban las horas, la joven pareja había decidido sentarse uno al lado del otro para cenar en uno de los diversos vendedores de comida que llenaban el mercado y que ofrecían una amplia variedad de alimentos y refrescos. Esto también le había dado a Naruto la oportunidad de sellar de forma segura todos los regalos que le había comprado a su cita en pergaminos de almacenamiento que había traído, ya que tenía la intención de malcriar a la joven maestra Genjutsu. Lo cual hizo haberle comprado un caballete nuevo y haber comprado todo el stock de lienzos de un proveedor. Por no hablar de toda una colección de pinceles nuevos de varios tamaños, así como de pintura de varios colores. Pero el objeto que más apreciaba era un retrato que había hecho solo de ellos dos mientras se abrazaban con amoroso consuelo. Incluso si fue un poco vergonzoso como el artista había capturado el momento. Mientras los dos estaban teniendo un momento íntimo juntos, compartiendo un beso, el artista les tomó una foto y casi les rogó que le hicieran el retrato. Mientras Yakumo se sonrojaba avergonzado por la situación, Naruto había aceptado y el artista se había puesto a trabajar inmediatamente en el retrato, usando la foto como referencia. Una vez terminado, Yakumo se quedó sin aliento por lo hermoso que era. Naruto-kun, realmente no tenías que hacer todo esto por mí. Declaró Yakumo con un ligero sonrojo mientras señalaba la pequeña pila de pergaminos de sellado que contenían todo lo que la rubia le había comprado. Yakumo-chan, eres una mujer muy especial. Naruto le sonrió. Te mereces todo esto. Yo, gracias, Naruto-kun. Respondió ella, dándole un mordisco al dango que había pedido. Un ligero sonrojo en sus mejillas por el cumplido que acababa de recibir. Eres muy bienvenido. El rubio le devolvió la sonrisa, antes de comer el curry que tenía delante. Habiendo optado por tomar algo más que ramen durante su cita. Mientras los dos comían en cómodo silencio, una sombra creció ante ellos. Al levantar la vista, los ojos de Yakumo se abrieron de miedo ante el hombre que ahora estaba frente a ellos. Un profundo ceño fruncido se dibujó en su rostro envejecido mientras miraba a la joven amante del genjutsu, haciendo que ella retrocediera ligeramente hasta que sintió un reconfortante apretón por parte de la rubia a su lado. ¿Algo en lo que pueda ayudarte, Unkai-san? Preguntó Naruto en un tono uniforme, llamando la atención del anciano. Sí. Declaró Unkai. Como jefe interino del clan Kurama, exijo que entregues a Yakumo Kurama para que sea ejecutado inmediatamente por el asesinato de mi hermano y su esposa. Lentamente, Naruto se levantó de su asiento y dirigió su propia mirada hacia el jefe interino del clan Kurama, haciendo que el anciano se estremeciera ante la fría mirada rubia a Yanjou. Todo el tiempo, guiando a Yakumo desde su asiento y detrás de él. Bueno, jefe de clan en funciones. Naruto sonrió. Como jefe oficial del clan Uzumaki, no tendré que decirte tan cortésmente que te vayas a la mierda con tus demandas, ya que Yakumo-chan está bajo la protección del clan Uzumaki. ¿Usted tiene alguna? Además, soy muy consciente de tus numerosas solicitudes para la ejecución de Yakumo-chan. También soy muy consciente de que cada solicitud fue rechazada por el ocaje. Así que no, no entregaré a Yakumo-chan solo para que puedas asesinarla. Todo para que puedas llenarte de un falso sentido de justicia para inflar tu frágil ego. Ante esto, Unke se enfureció porque la joven rubia lo avergonzaría tanto y le haría tales acusaciones que todo lo que quería hacer era asesinar a su sobrina a sangre fría. Chico, no tienes idea, comenzó el hombre mayor. Sí. Interrumpió Naruto. Ahora, esta será tu única advertencia. Aléjate. Un momento de tenso silencio pasó entre los dos jefes de clan. Esto no ha terminado, Unke no pudo terminar cuando de repente sintió tres bordes afilados presionados ligeramente contra varias partes de su cuerpo. Girando levemente la cabeza, pudo distinguir tres clones del chico frente a él, todos sosteniendo una espada negra para empalarlo al menor movimiento contra los dos amantes. Conoce a este Unke y Kurama. Dijo Naruto con frialdad. Si haces cualquier movimiento contra Yakumo-chan, cualquier movimiento, lo veré como un acto de guerra contra el clan Uzumaki y acabaré fácilmente con todo tu clan. ¿Me estás amenazando, muchacho? Preguntó Unke y desafiante, aunque el miedo era evidente en su voz. No, estoy haciendo una promesa. Dijo el Anjou rubio, filtrando una pequeña cantidad de intención asesina dirigida únicamente al hombre que tenía delante. Ahora vete. Un pesado silencio flotaba entre los dos jefes de clan mientras la promesa de Naruto flotaba en el aire entre ellos. A pesar de sí mismo, Unke no pudo evitar estremecerse ligeramente de miedo ante los ojos del rubio. Cada instinto le gritaba al Kurama mayor que esto no era una promesa vacía, que el rubio masacraría a todo su clan. Esto se vio reforzado aún más por pequeños destellos de visiones de los cuerpos masacrados de varios miembros de su clan, lo que provocó que el anciano estallara en sudor frío. Sabiamente, Unke optó por retirarse, dejando a los dos amantes solos. Una vez que estuvo fuera de vista, Naruto se giró para consolar a Yakumo, solo para ser envuelto en un firme abrazo por parte de la joven morena, que ahora estaba llorando en su pecho. Sonriendo, la rodeó con sus brazos, permitiendo que sus manos recorrieran su espalda de arriba a abajo de una manera reconfortante. Gracias, Naruto-kun. Ella habló en voz baja, con el rostro todavía enterrado en su pecho. Por defenderme. Yakumo-chan. Naruto sonrió. Eres uno de mis imes. Siempre te defenderé. Sonriendo, levantó la vista y se inclinó, dándole un suave beso antes de apoyar la cabeza en su hombro. Permitiendo que su rostro se acurrucara en su cuello mientras lo abrazaba. Entonces, ¿es esta la parte en la que me cuentas que eres un Anjou y el campeón de Hasin? Preguntó en voz baja para que solo él pudiera escucharla, ganándose una risa del rubio. ¿Sabías sobre eso, eh? Preguntó en broma. Es difícil no hacerlo cuando vivimos bajo el mismo techo. Ella replicó en broma. Además, Anko-chan es muy excitable. Eso es lo que es. La rubia se rió entre dientes. Entonces, ¿cómo te sientes al respecto? Naruto-kun, me ayudaste y me trajiste a tu casa, y no pediste nada a cambio. Ella comenzó, mirándolo. Sin mencionar que tú y el resto de las chicas me habéis dado el amor que he perdido desde que murieron mis padres. Así que si lo permitieras, me encantaría ser una de tus compañeras. Tanto Izumi-chan como yo hemos estado hablando con Yugao-chan sobre convertirnos en verdaderos hasinistas. Continuó con un ligero sonrojo. Reforzando su declaración anterior al exponer la base de su cuello como una oferta para ser marcada. Sin embargo, Naruto simplemente cubrió su cuello y le dedicó una sonrisa cariñosa, ganándose una mirada de confusión por parte de la incipiente amante del genjutsu. Aquí no, Yakumo-chan. Le dijo a ella. Una vez que lleguemos a casa. Está bien, Naruto-kun. Ella asintió y apoyó la cabeza una vez más en su hombro. Dejando escapar un suspiro de satisfacción. Flashback sin disipación de Jutsu fiel a su palabra, una vez que regresaron al complejo esa noche, llevó a la joven amante del genjutsu a su habitación para tener algo de privacidad y la marcó. Después de darle su típico sermón sobre la intimidad detrás de la marca y demás. Hilarantemente, Yakumo le había dicho que se callara y la marcara antes de darle un beso feroz. Algo que tanto a Anko como a Sakura les había gustado cuando se enteraron de lo que había sucedido entre él y el recién nacido Anjo, para vergüenza de los rubios. De todos modos, el resto de sus compañeros le habían dado una cálida bienvenida a Yakumo a la familia. Por supuesto, mientras recordaba su cita con la joven amante del genjutsu, Naruto no podía olvidar su cita con Izumi que había ocurrido la noche siguiente después de su cita con Yakumo. Flashback no Jutsu, la cita de Izumi relajándose nuevamente en el abrazo de las rubias mientras los dos miraban la aldea desde su punto de vista en lo alto del monumento Okage. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, la joven Uchiha ni siquiera podía comenzar a comprender cómo llegó aquí. Originalmente, le habían asignado seguir, obtener información y capturar o eliminar a su objetivo. En cambio, durante su misión, terminó enamorándose de su objetivo. Incluso antes de que él le diera la bienvenida a su casa, ella había comenzado a desarrollar sentimientos por el rubio Anjo. Ver la forma en que trataba a sus chicas y a las personas cercanas a él, sin mencionar cómo sus chicas interactuaban entre sí, la había llenado de una sensación de anhelo. Como si fuera una escena que hubiera cobrado vida en una de esas novelas románticas que le encantaba leer antes de su paso por Roth. Sin embargo, como suele ocurrir, cada vez que la joven Uchiha recordaba su vida romántica actual, los fantasmas de su pasado comenzaban a acercarse sigilosamente a ella. Obligándola a recordar su breve romance unilateral con Itachi Uchiha. El mero pensamiento del Kines la lloraría que su sangre hirviera, enfurecida porque ella le había descubierto su corazón, y él en sentido figurado se lo había arrancado cuando intentó matarla la noche en que mató a la mayoría de los Uchiha. Clan. Estás pensando demasiado alto, Izumi-chan. La suave voz de Naruto sacó a la mujer Uchiha de sus pensamientos mientras abrazaba su ágil figura, dándole una sensación de comodidad y seguridad. ¿Algo en tu mente? Solo, pensar en el pasado es todo. Ella frunció el ceño y se acurrucó en su agarre. Si deseas hablar de ello, estoy dispuesto a escucharte. Dijo Naruto después de que pasarán unos segundos de silencio entre ellos. Sin embargo, no entrometeré si no estás listo. El silencio flotó entre los dos por unos segundos antes de que Izumi suspirara y se inclinara hacia adelante, fuera del agarre del rubio. Como dije, si no quieres hablar de eso, no, probablemente sería mejor si me desahogara. Dijo la mujer Uchiha, interrumpiendo a Naruto. Ya que la última persona con la que había hablado sobre eso solo la había usado como una herramienta desechable. Quizás sería mejor compartir su dolor con alguien que estuviera genuinamente preocupado por ella. Girándose para quedar cara a cara con el Anjou rubio. Como sabes, soy uno de los supervivientes de la masacre de Uchiha. Comenzó a jugar con la hierba frente a ella. Lo que la mayoría no sabe es que la noche que sucedió, Itachi me había invitado a salir. En ese momento, estaba enamorada de él. Principalmente porque él era el único que me trataba bien y no le importaba quiénes eran mis padres. Me ayudó a crecer como Kunoichi. Incluso estuvo ahí para mí cuando ambos de mis padres murió. Pensé que él me amaba. Explicó Izumi con un ligero sonrojo, un poco avergonzada de que le estuviera contando a su interés amoroso actual sobre un interés amoroso pasado. Sin embargo, Naruto no dijo nada, permitiéndole continuar. Debería haber sabido que algo andaba mal. Él era el hijo del jefe del clan y yo era simplemente un mestizo. Ella gruñó ante el término con el que todo el clan Uchiha la había etiquetado, ya que ella era solo la mitad de Uchiha por parte de su madre. Aún así, tontamente le di toda mi confianza. Tal vez porque estaba desesperado porque otro miembro del clan me reconociera. No fue hasta que me desangré en el piso de mi departamento que me di cuenta de la verdad. Yo era solo un significa un fin para que él gane más poder. Las lágrimas se filtraron de los ojos de Izumi mientras contenía los hoyozos silenciosos, lo que provocó que el Anjou rubio se acercara y la abrazara con calidez y le permitiera llorar en su pecho, inclinándose hacia atrás mientras lo hacía para quedar acostado en el suelo. Hierba, tirando a la chica Uchiha que lloraba encima de él. Frotando su espalda y pasando sus dedos por su cabello. Más tarde volví en sí en un centro médico subterráneo. Continuó, una vez que se hubo calmado. Solo sobreviví porque tengo una rara condición médica en la que mi corazón está ubicado en el lado derecho de mi pecho, en lugar del lado izquierdo. Bueno, por mi parte me alegro de que hayas sobrevivido. Naruto habló en voz baja. Eres una mujer muy especial, Izumi-chan. Izumi no pudo evitar sonreír mientras ella acariciaba su cuello desde su posición. Agradecido por el cumplido. Fue entonces cuando Danzo vino a verme. Me preguntó qué había pasado. Ella continuó su relato. Después de que se lo dije, me ofreció la oportunidad de vengarme del hombre que me traicionó y darme el propósito de proteger a Konoha de las sombras. Acepté de inmediato. ¿Ni siquiera lo pensaste? Preguntó la rubia en tono gentil. No. La chica Uchiha suspiró. Entonces estoy dispuesto a apostar que te colocaron los sellos justo antes de que despertaras. Especuló Naruto. Y solo te dio la ilusión de tener una opción. Y... Ella comenzó antes de detenerse. No, eso tiene sentido. Él hizo algo así con Yakumo-chan. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? Preguntó. Yo, no lo sé. Izumi suspiró. Una parte de mí todavía quiere vengarse de Itachi, pero la otra parte de mí simplemente quiere seguir adelante con mi vida. ¿Puedo ofrecer algún consejo? Preguntó la rubia, ganándose un asentimiento de la chica Uchiha. Olvídate de la venganza. La venganza es un camino feo que solo te llevará a más dolor y ruina. Para ti y para quienes te rodean. No me malinterpretes. Continuó antes de que ella pudiera decir algo. No estoy diciendo que debas perdonarlo por lo que hizo. Simplemente no dejes que él dicte tu vida. Vive para ti mismo. Desde su posición encima de él, Izumi se inclinó para poder mirarlo a los ojos. Una sonrisa evidente en su rostro acompañada de un saludable sonrojo mientras lentamente bajaba sus labios para encontrarse con los de él. Permitiéndoles chocar entre sí en un beso íntimo mientras el rubio debajo de ella envolvía sus brazos alrededor de su cuerpo, abrazándola cerca. Gracias, Naruto-kun. Dijo una vez que los dos se separaron, apoyando su cabeza sobre su pecho una vez más. ¿Para qué? Para todo. La chica Uchiha sonrió. A pesar de las circunstancias de nuestro encuentro, tú y tus hijas me trajeron a su casa, me protegieron y me dieron un sentido de familia que nunca tuve. De nada, Izumi-chan. Él sonrió, mirando a la chica de cabello negro azabache que estaba encima de él mientras permitía que sus dedos peinaran su cabello una vez más. Entonces, ¿es aquí donde me marcas como uno de tus compañeros? Preguntó después de unos momentos de cómodo silencio, lo que provocó que el Anjo rubio se riera entre dientes. ¿Sabes todo lo que implica, correcto? Preguntó, todavía pasando sus dedos por su cabello. Sí. Ella respondió, inclinándose para poder mirarlo a los ojos una vez más. Llevar la marca me convertirá en un Anjo como tú y los demás que también llevan tu marca. También soy muy consciente del hecho de que este no es un compromiso ligero y que abarcará cientos de años o más. ¿Y el hecho de que soy el campeón de Hashim-chan? No me molesta en absoluto. Declaró Izumi. Y como sabes, Yakumo-chan y yo hemos estado hablando con Yugao-chan sobre seguir a Hashim-sama. Veo. Reflexionó la rubia. ¿Entonces ya estás decidido? Obtuvo su respuesta cuando ella rompió sus labios contra los suyos en un beso feroz y apasionado. Al recibir su respuesta, Naruto rompió el beso y comenzó a dejar un ligero beso por el lado derecho de su cuello antes de detenerse en la base de su cuello. Dándole el área un último beso suave antes de morderle el cuello, canalizando su chakra demoníaco hacia ella, incitando a la mujer Uchiha a hacer lo mismo con él, aceptando así su marca. Unos segundos más tarde, liberó su boca de su cuello y la abrazó mientras su cuerpo comenzaba a pasar por los cambios de convertirse en medio demonio, causándole leves espasmos y temblores durante unos minutos antes de que su cuerpo se relajara una vez más. Bienvenido a la familia, Izumi-chan. Él sonrió mientras la miraba. Gracias, Naruto-kun. Izumi sonrió mientras se inclinaba y lo besaba una vez más. Esta vez con más ternura y amor, antes de romper el beso y acurrucarse contra él. Siente una sensación de satisfacción invadirla cuando sintió sus brazos abrazarla una vez más. Una hora más tarde terminada su cita, los dos anjos recién emparejados pasearon casualmente por la aldea con Izumi apoyando su cabeza en el hombro de su compañero rubio mientras se dirigían al complejo de Uzumaki, con su largo abrigo sobre sus hombros, disfrutando de la compañía del otro. Donde las otras chicas sin duda estaban esperando escuchar todos los detalles jugosos, lo que en parte puso un poco nerviosa a la joven Uchiha ya que Anko podía ser bastante contundente cuando quería escuchar todos los detalles, especialmente si algo íntimo hubiera sucedido entre las dos. Dos de ellos. Sin embargo, su velada fue interrumpida cuando una figura de cabello negro se paró frente a ellos. Un profundo ceño fruncido se dibujó en su rostro mientras entrecerraba los ojos hacia la mujer Uchiha. Entonces, el mestizo también sobrevivió. Comentó Sasuke, su voz llena de veneno mientras miraba a Izumi. Podrías haberte redimido por tu sangre sucia y haberte sometido a ser criado por la élite para restaurar el clan. En lugar de eso, te prostituiste con esta inmundicia. Ante esto, los ojos Sharingan de Izumi cobraron vida mientras miraba al arrogante último Uchiha, sin que ella lo supiera, habían evolucionado a la siguiente etapa, Mangekyou Sharingan, 1. Por supuesto, esto hizo que Sasuke se estremeciera ante la mirada de la mujer. Naruto se había movido para defender el honor de su compañero, solo para ser detenido por un gesto sutil de la mujer de cabello negro. Si redimirome significa que tendría que someterme a un niño tan arrogante y miope. Ella gruñó mientras su Mangekyou Sharingan ardía intensamente, sus rasgos Anjou se mostraban ligeramente, haciéndola parecer aún más intimidante para el último Uchiha. Entonces renuncio a mi sangre Uchiha y tomo con orgullo el nombre de Uzumaki. Naruto solo pudo sonreír cuando vio el color desaparecer del rostro de Sasuke mientras Izumi denunciaba desafiante su herencia Uchiha frente al tan cacareado último Uchiha e incluso reclamaba la suya como propia. Decidiendo evitar que la confrontación se intensificara aún más, el rubio tomó suavemente la mano de Izumi y la abrazó. Vamos, Izumi-chan. Él sonrió. Todos nos están esperando en casa. Soltando una suave risita, la ahora ex Uchiha siguió el paso de su compañero. Dejando atrás a un Sasuke atónito, quien todavía estaba procesando lo que había sucedido. Flashback sin disipación de Jutsu por supuesto, eso había llevado a más tensión entre Sasuke y él cuando el equipo asistía a reuniones y realizaba más misiones de rango de dentro de los muros de la aldea, pero al rubio no le importaba. Había muy poco que Sasuke pudiera hacer con respecto a Izumi. Oficialmente fue declarada muerta. Una víctima de la masacre de Uchiha, y Danzo no admitiría que ella trabajaba en secreto para él. Buenos días, Naruto-kun. Saludó Sakura mientras entraba al campo de entrenamiento, sacando al rubio de sus cavilaciones. Buenos días Sakura-chan. Sonrió mientras se levantaba para saludar oficialmente a su compañero de cabello rosado. Dándole un suave beso en los labios. Lamento haberte hecho esperar. La Anjou de cabello rosado se disculpó, una mirada de molestia se apoderó de su rostro. Mi madre había insistido en algunas charlas de chicas, lo que más o menos equivalía a que ella me presionara para perseguir a Sasuke teme otra vez. Naruto solo pudo gruñir en respuesta, no le gustaba la idea de que la madre de Sakura empujara a sus compañeros hacia otro hombre. Por no hablar de uno que casi la había matado en su primera misión fuera de la aldea. Después de los exámenes Chunin. Sakura habló, enterrando su rostro en su pecho. Incitando a la rubia a abrazarla, quiero contarle sobre nosotros. ¿Quieres que esté allí cuando hables con ella? Me encantaría que. Ella respondió con una sonrisa. Sonriendo, los dos se sentaron y descansaron contra el poste de entrenamiento, uno al lado del otro. Sin hablar, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Pasaron unos minutos más antes de que fueran agraciados con la presencia del inquietante Uchiha. Quien le lanzó a Naruto una mirada sucia al entrar al campo de entrenamiento, lo que provocó que los dos Anjou se rieran entre dientes, sabiendo muy bien de qué se trataba. Oye. Declaró Kaka si mientras aparecía en una nube de humo encima del puesto de entrenamiento en el que Sakura y Naruto estaban apoyados. Déjame adivinar, ¿llegaste tarde porque estabas siendo perseguido por un Gaisensei desnudo y engrasado? Se aventuró Naruto, causando que el Honin enmascarado sufriera arcadas al pensar en la bestia verde de Konoha persiguiéndolo, vistiendo nada más que una sonrisa radiante y cubierta de aceite corporal. Esa, no fue una imagen agradable, Naruto. Kaka si jadeó, ganándose una risa del rubio. Con todo, el Honin enmascarado estaba contento de haber podido reparar su relación fracturada con los otros dos miembros de su equipo Geni. A través de sus reintroducciones el fin de semana en que los dos regresaron de su última misión, pudo aprender más sobre ellos. Las afinidades elementales de Sakura, lo cual le sorprendió que incluso tan temprano, Naruto hubiera estado ayudando en su entrenamiento. Sintiéndose un poco avergonzados cuando los dos admitieron que como ya conocían el ejercicio de caminar sobre los árboles, habían dejado clones de sombras para que lo hicieran por ellos, mientras entrenaban con sus elementos en la playa. También pudo obtener una lectura más precisa de cuán hábil era realmente Naruto. Si bien no es del todo exacto, por lo que Kakashi había aprendido del rubio lo ubicaría aproximadamente en un nivel de Chunin alto a Honin medio. Sakura, había colocado en Chunin bajo a medio, haciendo que sus dos estudiantes separados estuvieran más que listos para los exámenes. Lamentablemente, tenía que admitir que por su cuenta, habían progresado más que Sasuke hasta ahora. De todos modos, Kakashi toshio, llamando la atención de su equipo, sacando tres hojas de papel. Como saben, los exámenes Chunin comienzan hoy y me tomé la libertad de inscribirlos a ustedes tres. Los tres genin solo pudieron sonreír en respuesta mientras tomaban sus hojas de papel, que les darían entrada a los exámenes. Será mejor que ustedes dos no se interpongan en mi camino. Sasuke declaró con una sonrisa arrogante mientras salía del campo de entrenamiento, causando que ambos Anjou simplemente negaran con la cabeza en respuesta. Vamos Sakura-chan, hagamos esto. Exclamó Naruto. Oficina del Okage, cada equipo ha recibido sus hojas de permiso, Okage-sama. Iruka le informó al Okage con el ceño ligeramente fruncido. El marcado Chunin no estaba precisamente contento de escuchar que todos los Hounin-sensei habían respaldado a sus equipos para los exámenes. Honestamente, sentía que solo el equipo de Gai estaba listo para la prueba, los demás todavía estaban demasiado verdes. Habiendo sido genin por menos de un año. No apruebas que cada uno de los equipos haya sido respaldado, ¿verdad, Iruka? Iruzen preguntó con una mirada de complicidad. El líder mayor de la aldea sabía muy bien cómo se sentía el instructor de la academia acerca de sus antiguos alumnos, es decir, Naruto. Estaba claro que el hombre con cicatrices veía al joven rubio como la figura de un hermano pequeño. Para ser honesto señor, no creo que la mayoría de los equipos estén listos para los exámenes. Iruka declaró abiertamente. Con la excepción del equipo 9, ni siquiera todos han sido genin durante un año completo. Sea como fuere. El okage comenzó con una leve sonrisa. Pero, como recordarán, el equipo 7 tuvo un buen comienzo en sus carreras shinobi. Su primera misión de rango C se convirtió en una de rango A, pero aún así pudieron completarla sin muertes ni lesiones duraderas. Pero, luego estuvo su misión más reciente en Arunokumi. Iruzen interrumpió al instructor. Lo cual, según la propia princesa Koyuki, tanto Naruto-kun como Sakura-chan fueron figuras clave no sólo para el éxito de la misión, sino también para mantener con vida a los rebeldes. Pero Naruto, es bastante capaz. El anciano interrumpió una vez más. La mayor parte, si no todo, del éxito del equipo 7, se debe a Naruto-kun. Ha demostrado tener un intelecto agudo, suficiente para rivalizar, sino superar, a cualquier miembro del clan Nara. También tiene un impulso para proteger. Aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, sin importar las consecuencias para él mismo. En Nami no Kuni, a riesgo de ser acusado de insubordinación, ignoró las órdenes de Kakashi y permaneció con la familia con el presentimiento de que la familia sería un objetivo. Resultó ser correcto. En Arunokumi, Naruto-kun había advertido a Kakashi en innumerables ocasiones sobre una emboscada inminente. El anciano continuó. Cuando Ataque ignoró sus advertencias, Naruto-kun se había encargado de planificar cada detalle para proteger no solo al cliente, sino a todos los demás. Lo cual se complicó aún más cuando se enteró de que los rebeldes intentaban una contraemboscada. Al final, Naruto salvó a todos. Incluso tomó cuatro kunai en la espalda para proteger a Koyukime de cualquier daño. Hiruka solo pudo mirar boquiabierto al anciano líder de la aldea. Si bien conocía los numerosos éxitos del equipo, nunca había leído los informes reales, ya que generalmente estaban reservados solo para los ojos de lo Kage y, por lo tanto, le había dado crédito a Kakashi por el éxito del equipo. Pero aprender eso desde el inicio del equipo, Naruto fue el responsable de cada victoria. Aún así, si no estás convencido. Hiruzen habló una vez más. Siéntete libre de probarlos tú mismo. Asintiendo en silencio, Chunin, con cicatrices, salió de la oficina, reflexionando sobre qué curso de acción debía tomar. Calles de Konoha tanto Sakura como Naruto caminaban casualmente por la aldea hacia la academia, después de haber dejado sus documentos de entrada a una recepcionista en una oficina improvisada en las afueras de la aldea, en lugar del habitual edificio de registros ubicado al lado de la torre de lo Kage. Haciendo que la pelirosa gima con una ligera irritación. Para empeorar las cosas, Kakashi convenientemente no había mencionado dónde tenían que entregar los papeles. En serio, podrían haber hecho que todos entregaran sus trabajos en la academia. Sakura refunfuñó, ganándose una risa de su compañera rubia. Estoy seguro de que lo hicieron así a propósito. Comentó Naruto con una expresión pensativa. Probablemente para sacar a los participantes del juego. ¿Recuerdas lo que hizo Kakashi durante nuestra prueba genin? Uf, no me lo recuerdes. La pelirosa gimió. Sus días recién salida de la academia no fueron sus momentos de mayor orgullo. Lo que quise decir es que Kakashi sensei inicialmente hizo trabajar uno contra el otro usando el hambre, el cansancio y la irritación. Señaló la rubia. Es lógico que Konoha esté haciendo lo mismo, para eliminar aún más a los genins que no están preparados para los exámenes. Tiene sentido. Sakura aceptó, aunque todavía se quejaba de tener que caminar todo el camino a través del pueblo. Entonces, Anko-chan o Yugao-chan te dieron alguna pista sobre qué esperar? No. Respondió, ganándose un suspiro de derrota por parte de la kunoichi de cabello rosado. Todo lo que Anko-chan dijo fue que habría una sorpresa, aunque todavía se negó a dar pistas sobre qué era. Incluso después de que la soborné con una caja de dango. Wow, debe ser una gran sorpresa si ella ni siquiera se mueve después de eso. Comentó Sakura, claramente sorprendida de que su futura hermana esposa hubiera rechazado su regalo favorito. Ay. Una voz exclamó desde la vuelta de la esquina delante de los dos Anjos. Eso te lastimó, pequeño idiota. Al doblar la esquina, la pareja fue recibida por la visión de un tipo de aspecto corpulento, vestido con un disfraz de titiritero estilo Bunraku, con una capucha negra con lo que parecían ser orejas de gato en la parte superior. Un símbolo suna grabado en el itayate del niño que parecía estar cosido en la capucha con orejas de gato. El maquillaje cubría el rostro del chico grande con una especie de diseño intrincado que parecía haber sido dibujado con el lápiz labial de su hermana, si el color que adornaba los labios de la chica junto a él era una indicación. En la mano del chico maquillado estaba nada menos que Konohamaru, el nieto del anciano, con la otra mano echada hacia atrás en un gesto amenazador contra el niño. Al lado del chico en pijama de gato estaba una chica de cabello rubio arenoso con una mirada molesta en su rostro. Tenía ojos de color verde azulado y su cabello recogido en cuatro colas de cerdo diferentes. Dos arriba y dos abajo. Su atuendo consistía en una sola prenda de color púrpura claro, sin hombros, que se extendía hasta la mitad de sus muslos. Una faja escarlata envuelta firmemente alrededor de su cintura. Debajo de la prenda de color violeta claro, la niña llevaba una armadura de red de pesca de cuerpo completo que cubría sus hombros y su muslo izquierdo, mientras que un trozo separado de red de pesca cubría su pantorrilla derecha. Su itayate colgaba holgadamente alrededor de su cuello, mientras lo que parecía ser un enorme abanico colgaba de su espalda. Bájalo, gran matón travesti. Gritó una niña de aproximadamente la misma edad que Naruto y Sakura. Al observar su apariencia, los dos notaron que llevaba su cabello castaño oscuro recogido en un par de moños en la parte superior de su cabeza, dando la apariencia de orejas de panda. Esto se destacó especialmente por su elección de ropa. Blusa estilo Kipao rosa sin mangas con ribetes rojos y botones de cierre amarillos, acompañada con pantalón verde oscuro. Con una funda de cuna y asegurada firmemente en la parte exterior de su muslo derecho y un par de sandalias kunoichi azules hasta los tobillos, con su itayate mostrando con orgullo el símbolo de la hoja en su frente. Cancuro, simplemente bájalo. La chica de cabello rubio suspiró frustrada. No querrás enojarlo, ¿verdad? No, este pequeño idiota necesita pagar por encontrarse conmigo. Dijo el chico corpulento, levantando su puño para golpear al joven. Además, él no está aquí, y lo que no sabe no le hará daño. Sabes. Una voz baja habló directamente detrás de Cancuro, lo que hizo que el pobre adolescente suena saltara. La noche de drag es los martes por la noche en el Bar Rusticuna y, pero por Dios, no delante de los niños. Con el rostro rojo por la vergüenza, el adolescente de Suna dejó caer al joven, ganándose un ligero ev de él cuando aterrizó sobre su trasero, y se giró para mirar al adolescente de cabello rubio. No ayudó que dos de las tres chicas se estuvieran riendo a su costa, mientras que la chica de pelo con moño tenía estrellas en los ojos mientras miraba a la rubia detrás de él, o mejor dicho, lo que la rubia sostenía. Al girarse para encontrarse con el advenedizo, rápidamente se encontró con una ligera presión en su garganta. Bajando la vista, Cancuro pudo distinguir lo que parecía ser un arma negra con forma de hoja detrás sostenida en posición de agarre inverso en la mano del rubio, apuntando directamente a su yugular. Ahora, normalmente preguntaría por qué Suna Shinobi está en Konoha, pero supongo que estás aquí para participar en los exámenes Chunin. Comentó Naruto mientras retiraba su espada, ahora que Konoha Maru estaba fuera de peligro. Dando un paso atrás para alejarse del adolescente vestido de negro. Eso es correcto aún. Respondió la chica rubia, una vez que hubo controlado su risa a expensas de su hermano. Naruto. Respondió el rubio Anjou. Naruto Uzumaki, ¿podría darme el nombre de una flor del desierto tan hermosa? Tetemari. La chica rubia se sonrojó ante el cumplido del adolescente, mientras Cancuro enojaba a la rubia que estaba coqueteando con su hermana. Temari del viento, y este idiota que me roba el maquillaje es mi hermano, Cancuro. Un placer conocerte, Temari-chan. Dijo el rubio mientras tomaba suavemente la mano de la chica Suna y le daba un ligero beso en los nudillos, haciendo que ella se sonrojara aún más ante el gesto. No es maquillaje. Exclamó Cancuro, interrumpiendo el momento entre los dos rubios. Es pintura de guerra. Si tú lo dices. Naruto se encogió de hombros y volvió su atención al chico Suna. Como dije, la noche de drag es los martes en el Rusticuna y, diviértete. Esto provocó otra ronda de risas de Sakura, Temari y Konohamaru, lo que provocó que el adolescente Suna vestido de negro se enfureciera aún más mientras sus manos le picaban por sacar el enorme bulto que estaba asegurado a su espalda y poner al advenerizo rubio en su lugar. Mientras tanto, la chica de pelo moño todavía parecía estar en trance mientras miraba fijamente al rubio Anjou. Al darse cuenta de esto, Naruto se acercó a ella y chasqueó los dedos frente a su cara varias veces antes de que ella saliera de su aturdimiento. Oye, bienvenido de nuevo, ¿tuviste un buen viaje? Naruto sonrió, haciendo que la pobre chica se sonrojara de vergüenza. Lo siento, me distraigo cuando veo una nueva arma única, siendo la amante de las armas de Konoha y todo eso. Respondió la chica de cabello castaño oscuro. Mi nombre es Tentenigurashi. Un placer conocerte, ya que estabas distraído, supongo que debería volver a presentarme. Soy Naruto Uzumaki. Se presentó por segunda vez, para gran vergüenza de Tenten al recordar que había estado soñando despierta con el arma de la rubia, lo que la llevó a animarse y mirar a la rubia de manera cuestionable. Un, ¿qué era exactamente ese tipo de arma? Ella preguntó. ¿Este? Preguntó Naruto mientras convocaba al tanto negro una vez más, todavía sosteniéndolo en una posición de agarre inverso, ganándose un asentimiento de la chica de cabello moño mientras sus ojos comienzan a ponerse vidriosos al ver el arma una vez más. Esta es mi técnica Dark Blade de mi línea de sangre. Esencialmente, es una forma de liberación de Jin, que me permite manipular el elemento oscuridad en forma física. Eso es tan cool. Tenten dijo efusivamente mientras sus ojos desarrollaban una mirada sorprendida mientras imaginaba todo tipo de posibilidades que tal técnica podría producir. Se pone aún mejor. Comentó Sakura mientras se acercaba al grupo, llamando la atención de las chicas de pelo moño. Cualquier arma formada a partir de su técnica Dark Blade no se desafilará, perderá su filo y es prácticamente indestructible. Espera, te conozco. Tenten comentó mientras señalaba a Sakura. ¿No eres una de esas fans de ese inquietante emoji? Ante esto, Sakura no pudo evitar permitir que su cabeza cayera avergonzada al recordar posiblemente el peor error que había cometido en su corta vida hasta el momento. Por favor, no me recuerdes eso. La pelirrosa suspiró. Esos realmente no fueron mis días de mayor orgullo. Eso ya es cosa del pasado, Sakura-chan ha mejorado a pasos agigantados desde sus días en la academia. Naruto dijo con total naturalidad, defendiendo a su pareja. Sí, todo lo que hizo falta fue que ese bastardo casi me matara para abrir los ojos. Sakura medio refunfuñó, contando los eventos que ocurrieron durante su primera misión fuera de la aldea. Al escuchar esto, Tenten, Temari, Kankuro e incluso Konohamaru abrieron los ojos con incredulidad ante la implicación. No querrás decir que él, Tenten ni siquiera pudo terminar la pregunta, claramente disgustado por las acciones de Lucia. Sí, bastardo cambió de lugar conmigo para que yo pudiera recibir los golpes destinados a él. La pelirrosa grunó. Afortunadamente, Aku-chan no tenía como objetivo matar, solo incapacitar. Espera, ¿te refieres a Aku que actualmente está trabajando en el hospital? Preguntó la chica de pelo moño, habiendo recordado haber visto a alguien con ese nombre atendiendo las lesiones de sus compañeros de equipo en ocasiones cuando se excedían en su entrenamiento. Sí, se rió Naruto. Ella es una de mis amigas. Su sueño es el Airyounin número uno en todas las naciones elementales. Espera, ¿a qué te refieres con una de tus amigas? Preguntó Kankuro, aunque ambas chicas también tenían la misma pregunta en sus mentes. La versión corta es que Naruto-kun es el último de dos clanes. Explicó Sakura, captando la atención del grupo. Entonces ese bastardo afortunado está en la cra. Comentó el chico Suna vestido de negro, sabiendo muy bien los beneficios de estar en el programa. Una pizca de celos en su tono. Aunque sus pensamientos lascivos solo le habían valido un golpe en la cabeza por parte de una hermana furiosa. Sí, me sometí a la cra, pero no por las razones que ustedes creen. Dijo Naruto, al ver las miradas enojadas de Temari Tenten. Tomé la iniciativa porque sabía que una vez que mi herencia saliera a la luz, el consejo me obligaría a tener a sus hijas y a otras personas y me niego a tener una relación que no contenga amor. Entonces, al dar el primer paso, pude editar mis términos, y mis términos son simples. Libre elección. Al escuchar esto, tanto Temari como Tenten se calmaron un poco, un poco sorprendidas de que la rubia frente a ellas tuviera tal previsión para evitar que otras mujeres fueran puestas en tal situación sin otra opción. Volviéndose hacia la chica de pelo rosado, la chica de pelo demonio habló. ¿Tú también eres una de sus novias, no? Fue más una declaración que una pregunta. Sí. Sakura se sonrojó ligeramente. Ya me estaba enamorando lentamente de él durante nuestra misión en Naminokuni, pero me enamoré completamente de él cuando me cuidó después del incidente. Desde entonces, bueno, solo ha sido mejor. Espera, ese idiota de Uchiha también es el último de su clan, ¿eso significa que también puede estar en la cra? Preguntó Tenten, un poco preocupada, ya que después de escuchar lo que el chico de cabello negro le hizo a su propio compañero de equipo, supo que había muy pocas posibilidades de que él fuera tan amable como Naruto con tal programa. Él era. Naruto suspiró. Traté de usar el acto para obligar a Aku-chan y a algunos otros a estar con él. Afortunadamente, ellos ya estaban involucrados conmigo, por lo que se salvaron de ese destino. Después de eso, Sasuke teme hizo un ataque enorme y se levantó. Del programa, poco después, el viejo le prohibió por completo entrar en el futuro. ¿No es así, Uke-chan? Comentó Naruto, mirando hacia la rama de un árbol justo encima del grupo, lo que provocó que los demás miraran hacia arriba y vieran al solitario Uchiha parado encima de ellos. Un ceño fruncido en su rostro debido al nuevo apodo que la rubia le dio mientras saltaba, justo afuera del grupo de personas. El mapache también puede salir a jugar. Ante esto, apareció un remolino de arena en el centro del grupo, revelando a un chico de piel clara con cabello castaño corto y puntiagudo. Sus ojos verdes carecen de pupilas o cejas, con anillos negros parecidos a tanuki alrededor de sus ojos, así como el kají de amor sobre su ojo izquierdo. Su vestimenta consistía en un traje negro de manga corta con cuello abierto y mallas casi completas. Una tela blanca envuelve su hombro derecho y el lado izquierdo de su cadera, con una ancha correa de cuero marrón que sostiene la enorme calabaza en su espalda. Susuna y Taiyate envuelto alrededor de la correa de cuero antes mencionada. Oye Gaara. Kankuro tartamudeó de miedo ante la aparición de su hermano menor. Sabiendo muy bien que el más joven de los tres había observado sus acciones anteriores. Escucha, solo estábamos jugando, eso es todo, y. Eres una vergüenza para nuestra aldea, Kankuro. El pelirrojo identificado como Gaara afirmó fríamente. Ahora cállate o te mato. Mientras tanto, en Kirigakure, una belleza de cabello castaño rojizo estornudó, interrumpiendo su sueño sobre cierta rubia anjou, lo que la hizo fruncir el ceño. O Naruto-kun está pensando en mí, o alguien robó mi línea. Ella reflexionó mentalmente. Bueno, a Naruto-kun se le permite fantasear conmigo, él es mi prometido después de todo. Pero si descubro que alguien robó mi línea, le derretiré las bolas. De vuelta en Konoha, Gaara sintió una sensación extraña cuando un ligero escalofrío recorrió su columna, lo que lo impulsó a crear discretamente una barrera de arena alrededor del área de su entrepierna, sin que los que lo rodeaban lo notaran. Mentalmente sacudiéndose la extraña experiencia, el chico de ojos de Mapache dirigió su atención hacia su compañero Shinobi Suna con una mirada furiosa. Me molesta que pierdas el control en una pelea con niños. El pelirrojo Sunanin declaró fríamente. Has olvidado por qué vinimos aquí. Pero Gaara, ellos empezaron. Kankuro intentó defenderse. El pequeño camarón se estrelló contra mí. Kankuro, cállate. Dijo Gaara con frialdad una vez más, aunque curiosamente no terminó con la amenaza de muerte como lo hizo la última vez. Tienes razón, Gaara. El ninja Sunan, vestido con la espada y maquillado, respondió nerviosamente. Estaba fuera de lugar. Lo sentimos, Gaara. Dijo Temari, igualmente asustada del pelirrojo. Perdón por las acciones de mi equipo. Gaara suspiró, dirigiendo su atención al ninja de Konoha. Soy Gaara de la arena, Sunanin, aquí para los exámenes Chunin. Tentenigarashi, señora de las armas de Konoha. La chica de pelo moño se presentó con una leve reverencia, aunque nunca quitó los ojos de los tres Sunanin. También participó en los exámenes Chunin. Sakura Haruno, también participando en los exámenes. Dijo la pelirrosa. Naruto Uzumaki, el zorro de las sombras. El rubio Anjou sonrió. Y sí, también estoy en los exámenes. Deberías ignorar a estos débiles. Soy el único de quien debes preocuparte. El Uchiha se burló, haciendo que el grupo dirigiera su atención hacia él. Sasuke Uchiha. Lo que sea. Temari puso los ojos en blanco ante las travesuras de los adolescentes de cabello negro. Si bien ella decía que el chico de cabello negro era lindo, su actitud era muy desagradable. El rubio, sin embargo, no solo era lindo, sino que tenía una personalidad mucho más cálida que parecía hacer que fuera fácil abrirse a él. HMM, me pregunto cuando terminará todo esto, si probablemente podría convencerlo para que me lleve a una cita. Al fin y al cabo, forma parte de la cra. Kankuro observó como su hermana se sonrojaba ligeramente cuando miraba al ninja rubio de Konoha, sonriendo levemente para sí mismo por la cantidad de material de correo negro que acababa de adquirir. Sin embargo, Sasuke también había visto el sonrojo y tenía otros pensamientos mucho más egoístas. Si demuestras que eres fuerte, mujer, tendrás el honor de tener a mis hijos afirmó arrogantemente el Uchiha, con los ojos fijos en Temari. Luego volvió sus ojos hacia la chica de pelo moño. Lo mismo va para ti. Ante esto, tanto Temari como Tenten fruncieron los labios con disgusto, consternados por la proclamación del chico mientras se alejaba del grupo, sintiendo que había dicho su parte. La declaración de Uchiha tampoco les cayó bien a los demás presentes, ya que Gaara hizo un voto silencioso de destruir a Uchiha. Incluso Konoha Maru tenía una cara de disgusto ante la muestra de arrogancia del chico. Temari, Kankuro. Gritó Gaara, llamando la atención de sus dos compañeros de equipo. Nos vamos. Asintiendo, ambos unanín comenzaron a caminar hacia la academia. Sin embargo, el pelirrojo permaneció. Mirando a Naruto, una sonrisa sádica se extendió por su rostro. Eres interesante. Comentó Gaara, la sonrisa psicótica nunca abandonó su rostro. Mamá está intrigada por ti y realmente quiere tu sangre. Naruto se quedó allí, un poco confundido por las palabras del pelirrojo. No por el hecho de que el niño Suna hubiera amenazado con matarlo, ya que estaba acostumbrado a tales amenazas, sino por el hecho de que se refirió a su madre. ¿Shukaku era un hombre, verdad? El rubio le preguntó mentalmente a su zorra. Sí, solo yo y mi hermana, Matatabi, somos las únicas chicas de todos los Bijuu. Ardi respondió, igualmente confundida sobre por qué el contenedor de su hermano se refería a él como su madre. Entonces, no sé por qué hace que su contenedor lo llame madre. Preguntas para más tarde, supongo. Naruto suspiró mentalmente. Aunque sí recordaba otra cosa sobre el Hinchuriki pelirrojo. En cualquier caso, voy a necesitar arreglar su sello. Ya parecía débil y a punto de romperse en cualquier momento. Supongo que los veré más tarde. Comentó Tenten. Fue un placer conocerlos a ambos. Naruto-san, Sakura-san. Ambos Anjo observaron como la dueña del arma despegaba hacia la academia, sin duda para reunirse con su equipo, antes de que Naruto dirigiera su atención a Konohamaru, quien todavía estaba de pie donde había aterrizado sobre su trasero después de que Sunanin lo dejara caer. Un, Naruto-san, el joven comenzó. ¿Quieres saber sobre Sasuke, no? Naruto terminó por el niño, captando los pensamientos del joven sobre lo que acababa de presenciar, ganándose un asentimiento en confirmación. En resumen, Sasuke es producto de tomar atajos. Si bien tiene un talento natural, se le ha dado todo lo que desea y nadie le ha dicho que no. Como tal, siente que todo lo que quiere, ya sea un jutsu, un arma, o incluso una persona, deberían pertenecerle. Simplemente porque él lo quiere. ¿Es esto lo que quisiste decir cuando dijiste que no hay atajos? Preguntó Konohamaru, recordando las palabras de la rubia meses antes. En ese momento, su tutor privado le había dicho que ignorara las palabras del chico y que Naruto no era más que un delincuente al que nadie amaba ni cuidaba. Ahora, podía ver que no solo había gente que lo amaba y cuidaba de él, sino que el rubio también era un shinobi altamente hábil para su edad. Considerando la forma en que manejó al gran matón, y cómo miró fijamente al chico pelirrojo sin siquiera parpadear. Principalmente. La rubia asintió. Pero también porque no hay nada en la vida que sea gratis. Todo lo que quieres, deseas o incluso necesitas tiene un precio. Ya sea de valor monetario, emocional o físico. Creo entender. Respondió el joven, mientras reflexionaba sobre las palabras de la rubia. De ahora en adelante, entrenaré duro y algún día ganaré mi lugar como Okage. Estoy deseando ver los resultados. Naruto se rió entre dientes ante el entusiasmo del chico, antes de girarse hacia Sakura. Bueno, ¿de acuerdo? Vamos. La pelirrosa sonrió mientras agarraba la mano de la rubia, mientras los dos partían en dirección a la academia. Aparentemente sin darse cuenta de que un par de ojos los estaban observando. Iruzka y Chunin con cicatrices siguió a los dos miembros restantes del equipo 7, después de haber presenciado su intercambio con los tres genin extranjeros de Sunagakure. Iruzka tuvo que admitir que estaba impresionado con cómo su hermano sustituto había manejado a los tres Sunanin. Capaz de reducir la intensidad de la situación antes de que empeorara aún más. Lo que lo sorprendió aún más fue saber que su propia compañera de equipo era una de sus novias. Si bien sabía que Naruto se había sometido a la ley de restauración del clan, no estaba al tanto de todas las chicas involucradas con la rubia, y lo último que recordaba era que la chica Aruno estaba perdidamente enamorada del chico Uchiha. Por un momento reflexionó sobre que podría haber llevado a la chica a cambiar su atención de un chico a otro. Aunque tuvo que admitir que fue un cambio para mejor. Parecía como si Naruto hubiera logrado sacar a la chica de sus dietas y tomarse su carrera de kunoichi mucho más en serio, ya que parecía haber desarrollado algo de masa muscular. Sin mencionar que su postura era de confianza en sí misma. Algo de lo que careció gravemente durante la academia. Aún así, con esos dos juntos, sé exactamente cómo puedo ponerlo a prueba. Iruzka pensó para sí mismo antes de desaparecer de su posición. Con la esperanza de tomarlos a los dos con la guardia baja antes de que llegaran a la academia. Iruzka se colocó unos metros delante del dúo y se aseguró de que su disfraz estuviera en su lugar, haciéndose pasar por un Iwanin rebelde con una venganza contra el padre del niño. Observó como el rubio se inclinaba y le susurraba algo al oído a su compañero de equipo y amante de cabello rosado, provocando que ella se riera levemente antes de que él hiciera su movimiento. Con la velocidad y precisión de años de entrenamiento, Iruzka se colocó detrás de Sakura sin esfuerzo y la agarró para volver a entrenar sus movimientos mientras él llevaba un kunai a su garganta en un gesto amenazador. Esto llevó a Naruto a girarse y mirar a su agresor, con una expresión de ira en su rostro. Claramente no estaba contento de que alguien estuviera amenazando a su pareja de esa manera. Ahora, esto es lo que vas a hacer, muchacho. Instruyó Iruzka, disfrazando su voz con un sello en su garganta. Vas a llevar todos los pergaminos de tu padre a la cima del monumento Okage. ¿Y si no lo hago? Preguntó Naruto con una voz inquietantemente tranquila, lo que sacudió a Iruzka. Entonces tendré que derramar la sangre de estas cositas bonitas por todo el suelo. El disfrazado Iruzka amenazó, dando a entender aún más el punto al acercar el kunai al cuello de la chica. Sin embargo, sin que él la viera, su posible rehén tenía una expresión aburrida en su rostro. Sabía que no estaba en peligro real ya que era muy consciente de que cualquier lesión que él pudiera causarle no sería nada, ya que su fisiología anjou sanaría cualquier lesión que pudiera recibir. Tengo una mejor idea. El rubio habló, su voz aún manteniendo el tono frío como el acero. Vas a dejarla ir, y es posible que yo te deje irte con la mayoría de tus extremidades unidas. No creo que entiendas muy bien la situación en la que te encuentras. Así que déjame iluminarte, muchacho. Iruzka gronó. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de reaccionar cuando de repente su rehén desapareció de su alcance, literalmente cayendo dentro de la sombra debajo de ellos. Al mismo tiempo, Naruto había caído en su propia sombra y en un abrir y cerrar de ojos, el rubio había salido disparado de la sombra debajo de Iruzka, donde Sakura había resurgido en el lugar donde una vez había estado Naruto. Conectándose con la mandíbula del pobre Chunin con un poderoso impacto, levantándolo del suelo casi medio metro. Sin embargo, el asalto del rubio aún no había terminado, ya que giró en el aire y le dio una fuerte patada al esternón del hombre, enviándolo volando hacia la pared con suficiente fuerza como para romper el concreto. Con su visión completamente borrosa, Iruzka apenas podía distinguir al rubio que ahora caminaba hacia él. Luchando ligeramente, se quitó la máscara que había ocultado su rostro y desactivó el sello que tenía en la garganta, volviendo su voz a la normalidad. Espera, soy yo. Jadeó, tratando de recuperar el aliento. Soy yo, Naruto. Lo sé, Iruzka-sensei. La rubia sonrió con picardía. De hecho, lo supe todo el tiempo. Esto hizo que el Chunin con cicatrices se congelara en estado de shock. Si lo que dijo el genin rubio era cierto, supo que era el todo el tiempo y aún así permitió que sucediera. Si sabías que era yo, ¿por qué me atacaste así? Preguntó Iruzka, lanzando una mirada furiosa al joven Anjou. Y además, ¿cómo supiste que era yo? En orden, amenazaste a mi compañera. Mi orgullo y su honor no permitieron que eso se mantuviera. Así que tuviste que ser castigado. Deberías estar agradecido de que me contuviera. Dijo Naruto, la sonrisa nunca abandonó su rostro. En cuanto a cómo supe que eras tú, aparte de tu olor, capté tu firma de chakra cuando estábamos hablando con el Sunanin. Iruzka solo pudo permitir que se le cayera la mandíbula, habiendo sido informado que la joven rubia lo había fijado casi tan pronto como entró en el área. Haciendo que el instructor se preguntara qué tan buenas eran las habilidades sensoriales de los niños. De todos modos, por más divertido que haya sido Iruzka-sensei, realmente necesitamos llegar a la academia antes de que comiencen los exámenes. Declaró el rubio mientras comenzaba a alejarse, con Sakura a su lado. Te veo luego. Iruzka dejó escapar un pequeño gemido de dolor mientras veía a los dos desaparecer por el camino. Recostándose en la pared de concreto, tuvo que admitir de mala gana que el niño que veía como un hermano menor estaba más que listo para los exámenes que tenía por delante. Mientras yacía allí, una sombra se cernía sobre él. Supongo que pasó tu prueba, Iruzka-san. Academia cuando los dos Anjou se acercaron a la entrada de la academia, fueron recibidos por un Uchiha descontento esperándolos. Al ver a los dos llegar, el inquietante vengador pateó el poste en el que estaba apoyado y se dirigió hacia los dos, mientras miraba al rubio. Ya era hora de que ustedes dos aparecieran. Comentó con una mueca de desprecio. He estado esperando durante casi una hora. En primer lugar, solo has estado aquí 20 minutos, como máximo. Así que deja de ser una reina del drama. Señaló Naruto. En segundo lugar, no te queda más remedio que esperarnos, ya que los exámenes requieren de todo el equipo. Como sea, vámonos ya. Declaró Sasuke, girándose hacia la entrada de la academia. Hemos perdido suficiente tiempo. Bueno, parece estar de buen humor. Comentó el rubio, ganándose una risita de su compañero de cabello rosado. Pero parece que Oite tiene más problemas de lo habitual. Comentó Sakura, notando el aumento de miradas dirigidas al Anjou rubio durante cada encuentro. Se encontró con Izumi-chan y conmigo mientras regresábamos de nuestra cita. Naruto le informó. Hizo algunos comentarios despectivos sobre ella y la habitual diatriba de deberías someterte a mí y redimirte. Sin embargo, Izumi-chan lo hizo callar rápidamente, cuando dijo que había renunciado a su herencia Uchiha y afirmó que tomaría con orgullo el nombre de Uzumaki. Ah, entonces es por eso que está de tan lindo humor. La pelirrosa se rió entre dientes. Bueno, vámonos. Declaró Naruto. Su Royal Dukas se enojará si no nos damos prisa. Esto, por supuesto, le valió otra risita a su compañero de cabello rosado. Al entrar a la academia, fueron recibidos por un enjambre de participantes para los exámenes. Algunos de los cuales simplemente estaban parados y hablando con sus equipos, mientras que otros intentaban, y en la mayoría de los casos fallaban, intimidar a otros equipos. Aunque los dos Anjou no pasaron por alto que varios de los participantes masculinos estaban mirando a Sakura con ojos llenos de lujuria, aunque ambos se encogieron de hombros, sabiendo muy bien que la mayoría de los equipos ni siquiera llegarían al final. Moviéndose entre la multitud de Henin, el trío subió el primer tramo de escaleras, solo para ser recibido por una multitud aún mayor que rodeaba una sola puerta, etiquetada como 301, con dos Henin aparentemente haciendo guardia en dicha puerta. Impedir que otros entren a la habitación. Esto se acentuó aún más cuando uno de los Henin que custodiaban la puerta le dio un golpe brutal a un chico de traje verde con un corte de pelo estilo cuenco, haciéndolo patinar por el suelo. Alguien con tan poco talento como tú realmente planea tomar los exámenes Chunin. ¿Por qué molestarse? El Henin con cabello castaño desordenado declaró condescendientemente. Un montón de mocos mojados detrás de las orejas. Tú lo dijiste. Su compañero sonrió. Por favor, déjanos entrar. Suplicó una familiar chica de pelo moño, acercándose a los dos que custodiaban la puerta. Naruto entrecerró los ojos ligeramente mientras observaba al Henin del cabello desordenado. El Anjo rubio pudo ver sus músculos tensarse ligeramente, mostrando la señal reveladora de que estaba a punto de atacar a la chica que se acercaba a él. En un abrir y cerrar de ojos, parecía como si el Anjo rubio hubiera desaparecido de la vista, sólo para reaparecer entre la chica de pelo moño y el Henin. Bloquear una patada dirigida a la cabeza de la chica, ganándose un grito ahogado por la sorpresa de la chica y un gruñido de molestia por parte de ella sería el atacante. Eso no fue muy agradable. Dijo Naruto mientras aún agarraba la espinilla del chico antes de empujarla bruscamente, haciendo que el chico se tambaleara un poco antes de recuperar el equilibrio. Luego se giró y le sonrió a la chica del cabello moño. Hola Kumaime. Tenten no pudo evitar sonrojarse ante el apodo que la rubia le dio, princesa oso. Es decir, porque era diferente de los apodos habituales de panda que solía usar. Dándole un odio creciente hacia la bestia. Qué bueno verte, Naruto-san. Ella se inclinó levemente, esperando ocultar su sonrojo. Ahora, ¿por qué atacarías a un compañero Henin de Konoha? Preguntó el rubio, volviendo su atención hacia los dos Henin que bloqueaban la puerta. Tú no entiendes. Declaró el Henin de cabello desordenado. Solo estamos tratando de ahorrarte eso, eso es todo. Su compañero remató por él. Los exámenes Chunin son increíblemente difíciles. El del cabello desordenado continuó. Deberíamos saberlo, hemos fallado tres veces hasta ahora. Hay quienes lo han logrado, solo para inmediatamente dejar de ser shinobi. El otro afirmó. Otros terminaron lisiados y algunos reducidos a nada más que meros vegetales. Y estos son solo los que han sobrevivido. Esto se ganó un correo de murmullos que resonaron entre la multitud de aspirantes a Henin. Muchos de los cuales comenzaban a durar de su determinación y de su capacidad para completar los exámenes. Además de eso, los Chunin son comandantes de células. Dirigen sus unidades. El chico del cabello desordenado continuó su sermón. Las responsabilidades por las misiones fallidas y los shinobi muertos descansan firmemente sobre sus hombros. ¿Y ustedes, pequeños punks, tienen el descaro de pensar que están listos para esto? El otro resopló. Una vez más, se escuchó un segundo correo de murmullos fluyendo entre la multitud, sin embargo, terminó cuando el sonido de un solo individuo aplaudiendo lentamente interrumpió sus pensamientos mientras la multitud se concentraba en el genin rubio frente a los dos guardias. Un pequeño discurso impresionante, Kotetsu. Comentó Naruto con una sonrisa mientras la mandíbula del Kotetsu identificado golpeaba el suelo. Tú también lo hiciste bien, Izumo, aunque debo decir que tus enges los hacen lucir más feos de lo habitual. ¿Cómo diablos supiste que éramos nosotros? exclamaron ambos, ganándose una risita de la rubia. Puedes cambiar tu apariencia, pero no puedes cambiar tu pereza. La rubia se rió juguetonamente. Ambos estaban parados en la misma postura en la que siempre están en las puertas principales. Ambos guardias de la puerta eterna dejaron caer sus enges, mientras bajaban la cabeza avergonzados por haber sido descubiertos tan fácilmente por un simple genin. Lo que sea. Una voz habló desde la multitud de atrás mientras una figura se abría paso bruscamente. Solo deja este patético genjutsu. Tengo asuntos que atender en el tercer piso. Eres un idiota. Sakura suspiró mientras se acercaba a donde estaba Naruto. Eso fue para eliminar a aquellos que realmente no estaban listos para los exámenes. Ahora habrá incontables competencias más en el futuro. Bien, más para presenciar un Uchiha elite mientras dominó estos exámenes. Sasuke sonrió con arrogancia, lo que provocó que tanto Naruto como Sakura sacudieran la cabeza decepcionados por las payasadas de sus compañeros de equipo. Dado que su pequeña configuración había sido expuesta, los Chunin que habían estado disfrazados de genin levantaron su genjutsu, revelando el tramo de escalones que conducían al siguiente piso. Sin decir una palabra, el solitario Uchiha pasó rozándolos y subió las escaleras, sin molestarse en ver si sus compañeros de equipo lo seguían o no. Ambos Anjos estaban a punto de seguir a su compañero de equipo cuando una voz los llamó, o mejor dicho, a Sakura. ¿Tú eres Sakura, no? Dijo el chico de pelo de cuenco, acercándose a los dos. Mi nombre es Rogle. ¿Te gustaría salir conmigo? Te protegeré con mi vida. ¿Qué? La pelirrosa exclamó confundida, ya que la propuesta del chico literalmente había surgido de la nada. Voy a tener que rechazar respetuosamente a Leesan, ya que ya tengo un compañero. Al escuchar esto, el chico vestido de verde miró a la rubia que estaba junto a ella antes de permitir que sus ojos bajaran y los vio tomados de la mano. Al ver esto, un fuego de determinación cobró vida en los ojos del chico mientras se giraba completamente hacia Naruto. Te desafío por la mano de Sakura. Rogle exclamó exuberantemente, mostrando la sonrisa característica de su sensei. Renuncio. Naruto simplemente dijo, aunque había un trasfondo de irritación en su voz ante la insinuación involuntaria de que su pareja era un mero premio que ganar. Porque Sakura-chan no es un premio que se pueda ganar, como una baratija en un festival callejero. Ella es una kunoichi de voluntad fuerte con su propia voluntad. Ante esto, Lees se dio cuenta de cómo sonaban sus palabras y comenzó a disculparse profusamente con la pelirrosa y la rubia que tenía delante. Ambos lo ignoraron con una ligera advertencia de pensar antes de hablar en el futuro. Por supuesto, esto le valió al duo una perorata de varios desafíos que el gen investido de verde haría para expiar su error. Mientras tanto, el otro compañero de equipo de Tenten miró a la rubia con intenso odio. Para él, Naruto era la única razón por la que tanto Inata como Anabi se habían revelado contra las enseñanzas de los ancianos del clan y habían abandonado las orgullosas tradiciones de su clan. En silencio, el prodigio Yuga se enfureció ante el rubio mientras observaba al duo subir las escaleras. ¿Algo anda mal, Neji? Preguntó Tenten, viendo la expresión que invadió el rostro de sus compañeros de equipo. Nada, estamos perdiendo el tiempo. Comentó mientras comenzaba a subir las escaleras. Solo espera, Naruto Uzumaki. Terminaré contigo y devolveré el honor al clan Yuga Equipo 7. El trío que formaba el Equipo 7 procedió a caminar por el pasillo hacia la sala real donde comenzarían las pruebas. Aunque para su sorpresa, vieron a Kakashi apoyado contra la pared, leyendo el siguiente volumen de Demonear, y por lo que parece, casi estaba terminado. Por supuesto, esto provocó que tanto Naruto como Sakura sonrieran con complicidad. Es bueno ver que todos lo lograron. Comentó perezosamente, sin levantar la vista de su libro. Hubiera sido una lástima que uno de ustedes hubiera decidido no venir o hubiera intentado hacerlo por su cuenta. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sasuke. Es bastante simple. Declaró el honin de cabello plateado mientras cerraba el libro, mirando a su equipo. Este examen está diseñado para equipos de tres hombres. Como tal, si no está presente un equipo completo, no se les permitirá participar en los exámenes. Ante esto, tanto Sakura como Naruto no pudieron evitar sonreír ante esto. Ambos tenían la sospecha de que algo así estaría involucrado con los exámenes. Porque si no, el ingreso a los exámenes requeriría no solo que el sensei del equipo los patrocine, sino que también requeriría que los tres miembros del equipo enviaran sus propios formularios. De todos modos, les deseo a ustedes tres la mejor de las suertes. Kakashi sonrió con su marca registrada. Y cuidarnos unos a otros. No te preocupes Taira Sensei. Sakura sonrió. Tenemos esto. Terminó Naruto. Sasuke simplemente dio su típico gruñido en respuesta mientras se dirigía hacia la sala de examen, con los otros dos siguiéndolo. Sin embargo, Naruto se detuvo brevemente y metió la mano en su chaqueta. Hola, Taida Sensei. Gritó Naruto mientras arrojaba el objeto que acababa de quitar de su chaqueta hacia el honin de cabello plateado. Atrapar. Kakashi captó el objeto en cuestión y se tomó un momento para examinarlo antes de sonreír, mientras miraba la portada del tercer volumen de los libros de Moneart. Me pregunto por qué tenía una copia de repuesto el honin de cabello plateado. Cuestionó mentalmente mientras observaba a sus tres estudiantes desaparecer por las grandes puertas de la sala de examen. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.